Sí, puedo tomar un mate cocido para esta noche. Sí, la señora de la otra cuadra me dio un poquito de lloradón. Qué buena. Hacemos un fulgito. Unas ramitas secas. Es el melo. Sí. ¡Hija! ¡Hija! Somos nosotros. ¿Lo viniste a buscar? ¿Lo llevas? Sí. ¿Tú por más? Acá estamos. Cómo necesitaba un poco de pajarito, mi amor. Sí, qué bien. Vamos a descansar. ¡Hija! ¡Qué sorpresito! ¡Cómo van las viejas secas! ¡Presa, Mel! Mirá, compré un montón de carne. Justamente compré un montón de carne. Podemos hacer un asado. Sí, un asado de los tres juntitos. ¡Oh, qué linda mi chiquita! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué sorpresa! Esa, ¿eh? Sí. Esa, yo sabía que venía. ¿La hiciste vino? Sí, sí, en la mochila. Claro, sí. Ah, porque a ella le gusta. Sí, sí. Se acuerdan que pusieron esta casa a mi nombre. Sí, nosotros le pusimos a tu nombre. Claro, para que no te falte nada. Cuando nosotros no es que mamás. Bueno, se vendió la casa. ¿Cómo se vendió la casa? 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 Es nuestra casa. Es nuestra casa del fin de semana. Acá nosotros, tu padre y yo, trabajamos toda la semana. Venimos el fin de semana a descansar un poco. Pero claro, nosotros te la dimos a vos para que vos dispongas, pero que nosotros podamos venir también a disfrutar. Bueno, no sé, ese futuro del que hablan es hoy. La plata la necesitaba y tuvo que vender la casa. Listo, ya está hecho la... Haber arreglado de otra manera, no sé. Claro. Bueno. ¿Cómo nos haces esto? Nuestra casa. Melanie. No puede ser. No. Bueno, bueno. No, 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 no la maticimos. Necesitaba la plata. Necesitaba la plata. Tranquilo, amor. No. Vamos a sacar la carne, vamos a hacer un asadito. Hay carbón, ¿no? Me ha quedado carbón acá. Más bien diría que vayan a hacer las valijas, porque el departamento de capital también se vendió. Nos dejaste en la casa. Melanie. ¿Cómo que vendiste el departamento de capital? Bueno, tampoco tanto drama, mamá. ¿Ustedes no tenían ahorros para comprarse algo? No, no sé tener dónde vivir. Mamá tiene razón. ¿Cómo es que nos sacaste? No tenemos dónde vivir. A partir de este momento no tenemos dónde vivir. ¿Te das cuenta lo que nos hizo? Bueno, ya verán cómo no se dejó. No lo puedo creer. No, no puede ser, no puede ser. ¿Con toda la plata que tienen ahorrada? No es un departamento, una casa, unos ahorros. Unos ahorros son para una emergencia. Claro, el trabajo de toda la vida, Melanie. Bueno, así que dejen de llorar, basta. ¿Cómo no se hace ser? No, no voy a prevenir los trámites. No lo puedo creer. No puede ser. No, no, no. No, no puede ser la verdad. No, no. No, yo no los conozco. ¿Cómo? ¿Cómo que no los conocen? ¿Cómo que no los conocen? Somos tus papás. Si mirás de nosotros. Ahora pasamos algo. Amén. Amén. Amén.